A los gritos evitó un robo. La víctima fue rescatada por vecinos. Francisco Ortiz. Así es, María Teresa. Ya estamos repasando las imágenes del momento en que esta mujer que llegaba al barrio Macaí de Luque, a bordo de su motocicleta, fue emboscada por dos delincuentes. Se puede ver que la misma sale corriendo al momento en que se acercan a ella los asaltantes y en un acto de torpeza realmente estos delincuentes prácticamente descomponen la moto de la víctima porque se puede ver, atropellan a la mujer, ahí la misma sale corriendo. Estos dos delincuentes tienen las dos motocicletas trabadas, no las pueden separar y en ese momento ya la mujer pedía auxilio de los gritos, alertando a los vecinos quienes salieron en su auxilio, salieron en su ayuda y con piedras ahuyentaron a estos dos motochorros. Se puede ver ya el momento posterior donde ellos ya tras ahuyentar también a la mujer, ahí sale corriendo, pide auxilio y llegan los vecinos con piedras para poder ahuyentar a estos delincuentes. En un momento del video, ya en la parte final, se puede ver ahí que uno de los maleantes saca un arma de fuego, apunta contra los vecinos, al parecer el arma no le funciona y finalmente realiza un disparo al aire. Ahí, en ese momento, realiza el disparo al aire para que nadie se acerque, ya logran separar ambas motocicletas, se puede ver que uno de ellos le da arranque a la moto en la que habían llegado los asaltantes, pero no así la moto de la víctima. No pudieron poner en marcha la moto de la víctima y ya con la llegada de los vecinos, la turba de vecinos ahí, se puede ver ya que llegan con la víctima los vecinos y ahí logran finalmente ahuyentar a pedradas a estos maleantes. Llega de vuelta la víctima para alzar su motocicleta, también los vecinos y finalmente se da la huida de los asaltantes. Hablamos con algunos de los protagonistas, con los testigos de este asalto que se daba anoche en la zona de Luque. La onda de Yucanda, pañita, es la solución. Porque ellos jugaron a matar también cuando no... Yo salí ahí a la esquina con mi compañero y eso le jugamos con cacote y sacó el arma y la gente de acá del vecino y eso también ayudaron también y la chica corrió, pero bloqueó su moto, por eso no ayudó. Por las ruedas se trabó con el... del manillar y por eso no pudieron sacar rápido. ¿A qué hora fue esto aproximadamente? Seis y media, más tarde.